Este Congreso no defiende los intereses del pueblo. Este Congreso vergonzosamente está trabajando para los grupos de poder económico que saquean nuestro país. Y si quieren pruebas, pruebas las tienen. Vayan a Cerro de Pasco. Está, está con los relaves mineros al lado de la casa de los ciudadanos y los vecinos. Y que se envenenan todos los días. ¿Dónde está el Congreso para que investigue eso, para que interpele a los ministros? No existe ese Congreso. Este Congreso casi es una ficción. Es un insulto al Perú. ¿Y qué ha dado esa minería que tanto ahora están defendiendo de las grandes transnacionales? No de los mineros artesanales, de las grandes transnacionales. ¿No saben que en el 2016 las mineras solamente han pagado 1.050 millones de soles? Y que este Estado peruano, señor Ministro de Economía, usted sabe, se le ha devuelto más de 5.000 millones, teniéndose una recaudación negativa de más de 4.800 millones de soles. Es decir, el Perú le ha entregado a las mineras 4.800 millones de soles subvencionando la actividad minera. ¿Dónde está la ganancia? Si nosotros estamos perdiendo los impuestos que están pagando en otros rubros. ¿No saben que en el 2017 cuatro mineras han recaudado más de 5.000 millones de soles? ¿Y que el Perú ha recibido migajas de 400 millones de soles? ¡Qué vergüenza! ¡Qué entreguismo! ¡Qué falta de respeto al pueblo del Perú!